Proverbios 29, 30 y 31. Bueno, con la lectura de hoy terminamos el libro de Proverbios y algo que yo quiero llamar tu atención en el capítulo 30 es que hay una descripción muy muy explícita de Jesús. Es increíble. Quiero que tú lo leas, no te lo quiero yo decir, pero yo quiero animarte a que pongas mucha atención y te vas a dar cuenta de qué manera tan extraordinaria te describe a Jesús en la persona del Hijo. Tú y yo creemos en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, la lectura de hoy nos va a enfocar específicamente en Dios Hijo y eso te deja al final con el ojo cuando dices wow, no había percatado quizás en las veces que lo he leído que aquí aparece Jesús de una manera tan directa, tan explícita, tan clara, de tal manera que no hay ninguna posibilidad de poderlo negar o de decir que lo ignoramos. Así que yo te animo a que leas este último tramo de Proverbios con toda la atención y disfrutes completamente aprendiendo acerca de Jesús. Que Dios te bendiga.